La conmemoración también del aniversario luctuoso del Charro de Huentitán de Vicente Fernández son ya dos años de su partida y la estatua colocada en su honor en el centro de Guadalajara fue visitada por algunos de sus seguidores. La estatua de Don Vicente Fernández colocada en la Plaza de los Mariachis en Guadalajara también fue visitada este 12 de diciembre, día en que el Charro de Huentitán cumplió dos años de haber fallecido. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Le tocó ir a algún concerto? Sí, una vez. ¿Y qué tal estaban? Muy bien. ¿Entre sus canciones cuál le gustó a usted? Con tu maldito amor. Desde los más chicos hasta los más grandes se detenían para tomarse una foto del artista que califican como la estrella más grande que ha dado México. No tuvimos una artista aquí en Jalisco como él, pues no lo hemos tenido. El número uno de la canción bolera, ranchera. Incluso después de tomarse la fotografía, cantaban algunos de los éxitos de Don Vicente. Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Me dejó la que tanto adoraba. Fue en el año 2019 y aún con vida que la escultura de Vicente Fernández fue develada. La obra pesa 800 kilos de bronce. Y es así como los fanáticos de Don Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, vinieron aquí hasta la Plaza de los Mariachis a recordarlo con una fotografía. En las imágenes, Mauro Ramos para Imagen, Kevin Esqueda.